¡Suscríbete al canal! Y siempre compartir con ustedes y contarles un poquito, por supuesto, de lo que se viene, ¿no? Y se arranca a pura danza, a pura milonga. Sí, como estamos acostumbrados, ¿no? Siempre de la mano del tango, estamos muy contentos de anunciar el 14 de enero en Claro Mecó, en el Salón del Centro de Jubilados. Vamos a estar con una milonga, va a estar presente Carlos Martínez y Fabián Pierini cantando. Bueno, voy a estar bailando unos tanguitos también con algún compañero. Y bueno, muy contentos de poder invitarlos a esta propuesta en Claro Mecó, para que se acerquen los que bailan tango, los que no bailan tango, que puedan acercarse a disfrutar una noche al ritmo del 2x4. Te iba a preguntar eso, porque tenemos del otro lado gente que le gusta ir a observar, ¿viste? El que se queda en la mesa, en un costadito. Y por ahí se está preguntando, bueno, ¿tengo que saber bailar? ¿Me van a sacar, sí o sí? ¿O puedo ir a disfrutar del espectáculo? No, por supuesto que se puede ir a disfrutar del espectáculo. No es necesario que sepan bailar. Pueden ir a mirar, a escuchar música. Hay servicio de cantina también. Las entradas se pueden adquirir en puerta, que es un dato muy importante. Porque algunos van a estar llegando capaz sobre esa fecha, justo es fin de recambio de quincena, así que algunos se van a estar yendo, otros van a estar llegando. Exactamente, Carla. Justo nos toca 14 de enero, así que son todos bienvenidos, por supuesto. Va a estar muy lindo, muy lindo. Bueno, y seguramente mucho público nuevo. También es un momento en el que llega gente de todas partes del país a disfrutar de unas vacaciones en la playa. Y es una propuesta distinta, ¿no? Así que ojalá también llegue mucha gente a conocer lo que hacen y a disfrutar. Sí, claro. Siempre que hacemos estas movidas así en Claro Mecor recibimos turistas de lugares impensados. Años anteriores tuvimos gente de Catamarca, Tierra del Fuego, gente que va a las playas de nuestro distrito a veranear. Y bueno, se encuentran con esta propuesta y se acercan y bueno, eso es lo que tiene el tango, ¿no? Siempre nos une, nos encuentra, nos conecta. Así que va a ser muy grato poder recibirlos a todos. Bien, ¿estás preparando algo particular para esa fecha o ya es un poco con el training del año que la dejas fluir de acuerdo a lo que va sucediendo en la noche? Sí, por supuesto voy a estar bailando también. Bien. Pero bueno, todavía no está confirmado el compañero. Bien. Pero bueno, estamos con eso, estamos ahí en plenos preparativos. Estamos con eso y estamos con otra cosa que nada que ver y todo que ver, porque tiene que ver con la danza. ¿Y te vas a representarnos a los carnavales de Bolleguaychú? ¿Lo podemos decir? Sí, lo podemos decir. Ya lo dije igual. Sí, sí, ya está confirmado. Estoy muy feliz de poder representar a Tres Arroyos en la comparsa O Bahía en los carnavales de Bolleguaychú. El fin de semana largo de carnavales. Así que bueno, espero que por ahí la cámara me tome en algún momento para poder saludarlos. Y la verdad que estoy muy contenta. Fue una propuesta que también se dio naturalmente. Siempre estoy conectada con la danza, por supuesto. Y bueno, y esto fue así, se dio de forma muy fluida y acepté la propuesta, por supuesto. Así que practicando a full. Bueno, si vos necesitás una cobertura especial, lo podemos charlar con el equipo. Hacemos un esfuerzo de producción y nos vamos a los carnavales. Por supuesto, vamos todos, vamos en caravana. Y cómo es esto, si bien vos sos bailarina, profesional y tenés un amplio espectro de danzas, ¿cómo es esto de repente cuando tenés una personalidad tan ligada al tango y a la milonga, descontracturarte un poco para poder prepararte para esto, para zambar? Sí, me está costando bastante porque es una disciplina totalmente diferente, ¿no? El tango es muy terrenal y de repente la zamba despega todo el tiempo del piso, ¿no? Eso en cuanto a la danza. Pero después siempre con alegría y bueno, con esfuerzo. Yo creo que todo se logra, ¿viste? En eso estamos siempre. Así que bueno, mucho ensayo, mucho amor, mucha alegría. Yo creo que va a ser una experiencia única, increíble. Me comentaron, no fui nunca, me comentaron que los carnavales de Gualeguaychú son muy potentes. Es tu debut, o sea, nunca hiciste algo similar. Jamás, no. Mujer de armas tomar, dijiste sí puedo y vas. Claro, siempre, siempre para adelante. No, y además era un sueño que tenía ahí, siempre veía los carnavales en la tele y decía algún día voy a estar ahí y bueno, todo se dio naturalmente y estoy muy feliz de que haya sido así. Me confirmaron hace un mes más o menos que había quedado seleccionada, así que bueno, es maravilloso. Bueno, una muy buena manera de comenzar el año, cumpliendo un sueño, qué mejor, ¿no? Y qué lindo mensaje, a mí esto me encanta, transmitirlo y reforzarlo, porque digo, vos un día dijiste sí, yo voy a estar ahí y hoy sucede, ¿no? Esto de confiar, elegir y creer cómo se popularizó en el mundial. Sí, se popularizó mucho y yo creo que es por ahí, ¿eh? Es por ahí. Es por ahí, siempre visualizando lo que uno quisiera hacer y hacer. Y bueno, yo siempre digo que lo que nos diferencia a unos de otros a veces es esto, ¿no? El perseverar. Unos con más trayectoria, otros con menos, pero eso es lo único que se diferencia, que a veces uno tiene que confiar y ir para adelante y ahí se va forjando el recorrido y van surgiendo nuevas propuestas y vas conociendo gente nueva. Así que bueno, eso es un poco lo que a mí me identifica, ¿no? Ir para adelante. Bien, y qué lindo que esto se lo puedas transmitir a toda la gente que vos formás, también con la que trabajabas, con la que bailás, porque es una rueda y esta energía se expande, me parece. Así que después de que vuelvas te queremos tener el programa renovado para que nos cuentes la experiencia. Sí, por supuesto, por supuesto. Acá voy a estar. Bueno, y Agus, vamos a repetir los datos de esta milonga del 14 de enero en Claromecó para que quienes quieran disfrutarte la previa de los carnavales puedan hacerlo a vos y a los grandes artistas que van a estar en esa velada. Bueno, 14 de enero entonces en Claromecó, Centro de Jubilados, calle 19, entre 24 y 26, 21 horas. Vamos a contar con la presencia de Carlos Martínez y Fabián Pierini, que van a estar, bueno, deleitándonos con sus voces maravillosas. Y bueno, ¿quién les habla? Voy a estar bailando unos tangos acompañada de un gran compañero. Y bueno, son todos bienvenidos a participar. ¿Sabés que es un gran pendiente que tengo el tango? Me tengo que animar ahí porque me encanta, me parece una danza sumamente pasional, pero bueno, tendría que dedicarle tiempo. Cuando gustes, siempre bienvenidos, todos bienvenidos. Agus, que tengas un excelente año, éxitos. Y quiero fotos, quiero postales de los carnavales. Sí, sí, fotos, videos, todo vamos a estar mandando. Así que les agradezco mucho, Marita, Carla, las dos, siempre por invitarme. Un placer siempre compartir con ustedes todo lo que está sucediendo junto al tango y mi trayectoria. Y bueno, desearles un feliz año nuevo a todos los televidentes. Bien, y nos estamos viendo por Claromecó. Estamos cerca ahora. Por supuesto, nos vemos allá. Muy bien, gracias. Bueno, y así entonces, junto a Agustín, a Giuliani, nosotros hemos llegado al cierre de este primer programa del 2023. Nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado. Recuerden que seguimos en contacto por nuestras redes, charlas de café TV, nos encuentran así. Sobre todo en Instagram, donde vamos a estar compartiendo toda la información que ustedes nos hacen llegar, los eventos que hay de toda la zona y lo que va pasando en charlas de café. Así que los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición con muchas más charlas de café.